¿Cuándo nos vemos? Está citado Carlos Alfaro, aquí a las 10 de la mañana. ¿A la mañana? Sí. Ah, pues... Para tener una... Ok, gracias. ¿Quién está? Aquí nos vamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí, yo ya los voy a dejar aquí. ¿Qué vamos a hacer para mandar? Eso nos va a ayudar demasiado, esos nos abiertos y otro que tenemos, pues ese sería el que nos tapa, nos tapa todo. ¿Quién es este profesor que aquí ha decidido, eh? Aquí está. Francisco Correa, que nos tapa todo. Bueno, eso nos dio bastante... Como dice el alcalde, o sea, abrirlo y ya sea a la hora del tráfico, esa es la mañana para aquel lado y al revés. Y ya nos ponemos de acuerdo y le mandamos las montas. Pues mil carros diarios. Los hechos para allá, los hechos para allá, pues... No, pues con un choque, un carro compuesto aquí teníamos para que se cargara, ¿no? Con la gente de aquí, con el ingeniero Manuel. Y a las 10 de la mañana nos vemos aquí. Ok, ya vemos aquí. Ok, doctor. Perfecto, muchas gracias. No, no, al contrario. Estamos para esto. Quiero buscar la alternativa de abrir mañana mismo, güey. Este... Carlos, usted ya está confirmada la cita contigo aquí a las 10, ¿no? Aquí está usted con el staff de Macro. No... Vamos a... Van a ellos a estudiar una posibilidad de abrir mañana. Y ese es el compromiso. A las 10 de la mañana están asumidos. ¿Por qué? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí. Yo ocupo verlo yo, Kiko. Me hace poner algo más temprano. En la noche de la mañana. ¿Qué podemos hacer, ingeniero? No, por acá. Al menos por... Como 26. A las 20. A las 20. Si el día del tráfico, a las 20 de noviembre, al menos un carril. Y subirlo. Y subirlo aquí. Y pasarlo por ahí. Es que quedan para hacer algo. Gracias. No, gracias. Dime unas dos horas para revisar qué tanto trabajo tenemos ahí. No tenemos previsto eso. Hicimos unos hoyos, unos sondeos para la línea de gas y agua. Y ya se... ¿Tiene que seguirle todavía con eso? O ya los... Eso ya quedó. Ocuparse, tenemos que seguirle pero con las pilas. De cimentación. Hay unas que tenemos que colar todavía. ¿Sí? Dime unas dos horas. ¿Podemos ir? Vamos a ir. Sí. Sí. Nos... Nos quita la bronca de la gente que viene de América y de la gente que saca... Se vayan hasta el Bulevat. El Bulevat puede que se vuelva en tres para acá. El último... El último... El último... El último... Aquí. Aquí. Se vayan a la guerra. ¡Váganos! 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 La calle que nos comunica del Boulevard Díaz Ordaz hacia la avenida Prolongación Paso de los Héroes Para todas las personas que se dirijan a su trabajo mañana en la mañana a partir de las 6 y media de la mañana Podrán utilizar la Prolongación Paso de los Héroes desde la gasolinera que está ubicada enfrente del Hotel Marion Allí hay una vialidad que nos conduce hacia Prolongación Paso de los Héroes Y todos los que se conduzcan hacia el centro podrán tomar esa habilidad a partir de mañana a las 6 y media de la mañana ¿Va a estar abierta en ambos sentidos? Va a estar abierta únicamente en el sentido hacia el centro, hacia la zona del río De Díaz Ordaz al centro por Paseo de los Héroes Es correcto ¿Nada más es la única modificación? Por lo pronto esa es la modificación inmediata Mañana tendremos reuniones con autoridades del gobierno del estado Para buscar las otras alternativas y poder abrir el flujo en este nudo que está aquí en la 20 de noviembre Gracias Es lo único, ¿verdad? Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.